Hola y bienvenidos a este nuevo programa de Mundo Náutica, este 341, ya un buen sumario, ya llevamos muchos programas encima y como siempre, como sabéis, aquí intentamos hacer toda la vela, toda la surf, todo el surf, todo el piragüismo, hoy por ejemplo tenemos casi un monográfico, igual que la semana pasada lo tuvimos de moto náutica, ahora lo tenemos de piragüismo. Antes de nada, quería deciros que aquí, en esta www.mundonautica.tv, ahí tenéis de 24 horas 7 días a la semana todo lo de náutica deportiva, no náutica de recreo, poca náutica deportiva, digo, mucha náutica deportiva y poca náutica de recreo. Ahí veremos a nuestros héroes, a los que yo considero y a nuestros deportistas, donde se esfuerzan en el día a día. Vamos a arrancar ya con el sumario, antes de nada quería deciros que estamos en YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, todo este sistema de redes sociales y bueno, para lo que vosotros queráis, ahí estamos para atenderos, evidentemente. Vamos a empezar con el sumario, aquí tengo ya la papeleta, que os me olvido. Vamos a arrancar con el Mundial de Aguas Bravas o de Slalom en Pau, en Francia, Río, ya hay un mes ahí atrás y vamos a ver el reportaje tanto de femenino como las finales masculinas. Y después ya, seguidamente, nos vamos a ver el final de temporada de las 52 Superseries que se celebró en Barcelona. Nada más, esperados para la próxima semana en el mismo canal, en el mismo tema y bueno, aquí ya sabéis, mandarnos vuestras cosas si queréis y nosotros os los sacamos. Hasta luego, un saludo, chao. Este espacio está patrocinado por Consumibles Hospitalarios. Bueno, aquí estamos, esta es la ciudad de Pau, el sudoeste de Francia, situado a lo largo del extremo norte de los Pirineos, a unos 85 kilómetros de la frontera española. Estamos viendo el cuarto enfrentamiento del Campeonato del Mundo de Canoa. Y bueno, ¿a quién estamos viendo ahora en primer lugar? Bueno, nada más y nada menos que vemos a la campeona olímpica Jessica Fooss, la australiana, que está desarrollando su actuación. Estamos haciendo, vemos viendo este poderío que tiene fantástico Jessica Fooss, aunque su especialidad es el eslálogo, las aguas bravas, realmente donde mejor se mueve es en el kayak. Esto es la canoa, es la diferencia que hay con respecto al kayak, es la diferencia de la pala. Aquí la pala solo tiene una pala, de un lado va remando solamente por un lado, va mejorando y va intentando pasar esas puertas que va teniendo, encontrando por el camino. Las verdes tienen que pasarlas en sentido a favor de la marcha del río y las rojas las tiene que enfrentarse a ellas, girarlas y mirarlas o pasarlas por sentido contrario a la dirección del río, como estamos viendo ahora mismo aquí. Y vemos que bueno, cuando alguna dificultad Jessica está intentando pasar ahí esa puerta en un sentido contrario y se ve que no ha tenido algún problema, ha tenido que rectificar lo que le ha hecho perder bastante tiempo en esta slalom, en este evento. Estamos viendo las tres finales, las tres finalísimas, las que quedaron en el podio. Ha por una participación prácticamente de todo el mundo en este mundial y ahí está entrando Jessica Foss y que no es capaz de pasar a Susana Pankovac, la actual campeona en ese momento cuando estaba corriendo en esta prueba. Se ve el esfuerzo que ha realizado Jessica, su padre ya también gran canoísta. Bueno, ahora vemos la actuación de Susana Pankovac, de Eslovaquia, una joven palista de 17 años. Realmente el ranking en este momento que tiene Pankovac, pues es el ranking, está en el ranking número 26. Realmente, pues bueno, aquí se ha encontrado con ese puesto fantástico y donde le ha salido todo maravilloso, como estamos viendo. Y esta es la que ha quedado en segunda posición. Estamos viendo cómo está sorteando las diferentes puertas. Como decíamos, las puertas son de diferente color. Las rojas se cogen invertidas a la marcha del río y las verdes a favor. Ahí vemos cómo está pasando esto. Salas Pankovac y Susana Pankovac Es una deportista eslovaca que compite en piragüismo, modalidad de Slalom. Cadó dos medallas de oro en el Campeonato Europeo de Piragüismo en los años 21 y 22. Y ambas pruebas en C1 por equipos. La primera ha sido en Ibrea, en Italia, medalla de oro, y en Litovski Milukas, en Eslovaquia, en su propia tierra. Y ya vemos a Pankova entrando con mucha fuerza, en esa posición lo hace con menos 49-06. Fantástico resultado. Ahora vemos a Zarkova con 21 añitos, también tremendamente joven. Gabriela Zarkova es una deportista checa que compite en piragüismo en la modalidad de slalom. Ganó 4 medallas en el campeonato mundial de piragüismo en slalom entre los años 18 y 22, y 3 medallas en el campeonato europeo de piragüismo también en esta modalidad de slalom en el 2020. Y 2022, aquí en el río Gep de Pau, en Francia, en los Pirineos, concretamente en este cuarto enfrentamiento del Campeonato del Mundo, conseguiría el primer puesto por encima de Susana Ponkova y de Jessica Foss. Ahí vemos cómo lo celebra este primer puesto. Ahora nos vamos a pasar al kayak. La diferencia con la canoa es que tenemos un remo con dos palas y aquí tenemos a Teresa Fiserova, que arranca su participación. Teresa Fiserova es una deportista checa que compite en piragüismo en la modalidad de slalom y ganó 9 medallas en el campeonato mundial de piragüismo en el slalom entre los años 2015 y 2022 y 10 medallas en el campeonato europeo de piragüismo en el slalom entre los años 15 y 22. Bueno, estamos viendo a Fiserova actuando en este río de Gep en Pau. La verdad que está fantástica y es una actuación memorable. Aquí vemos cómo entraría con más 63 y manteniendo el puesto del líder sin quitarle el puesto al líder. Pero vamos ya rápidamente a ver la siguiente participante. Vemos aquí ahora Natalia Pasernik, 34 años, ya es de las veteranas, como estamos viendo en las edades de competición. Y Natalia Pasernik, la polaca, es una deportista que compite en piragüismo, también en modalidad, como estamos viendo en slalom o aguas bravas y ganó una medalla de bronce en el campeonato mundial de piragüismo en el año 2022 y tres medallas de plata en el campeonato europeo de piragüismo en slalom entre los años 10 y 22. Nos referimos al 2010 y al 2022. Aquí en el río Gans de Pau, en Pau, en Francia, al sureste de Francia, en los Pirineos, estuvo una buena actuación y como vemos cómo está llegando ya a la meta en este sprint final. Trato de sacar que se colocaría provisionalmente líder de la clasificación. Aquí está Jessica Fox, la intratable, la que es incombustible, siempre dándolo mejor de sí mismo, haciendo, bueno, pues ya realmente le viene en la sangre, en los genes, ya que su padre también fue Fox, concretamente Richard Fox, también que es un gran palista. Aquí lo estamos viendo ya, la actuación de Jessica Fox, cómo se maneja en las aguas. Y es que tiene una palada potentísima. Cada vez que rema, aquí se ve que se encuentra mucho mejor. Y ahí está ya entrando en la línea de meta, colocándose en la primera posición con menos 1 segundos, 80 centésimas. Increíble, el esfuerzo se ve claramente sorprendida y ahí está. Y ahí estaba también Pau Pacier esperando el título, pero Jessica Fox fue mucho. Bueno, aquí seguimos en Pau, en la ciudad del sudoeste de Francia, situado a lo largo extremo del norte de los Pirineos, a unos 85 kilómetros de la frontera española. Estamos, pues bueno, haciendo slalom aguas bravas en el río Gang de Pau. Y estamos disfrutando de la actuación de Benjamín Sasek, un deportista esloveno que compite en piragüismo en la modalidad de aguas bravas y participó tres Juegos Olímpicos de verano teniendo las medallas de oro en Tokio en el 2020, en la prueba de C1 individual y octavo lugar en Londres en el 12 y sexto en Río de Janeiro 2016. En esta actuación se colocaría provisionalmente en el primer lugar, pero todavía les quedaría mucho por delante. Ahora pasamos a ver también aquí en el río Gang de Pau a Luka Bocic. Luka Bocic es un deportista esloveno también, es la cuna del piragüismo esloveno. Aquí la base es impresionante, Eslovaquia tiene unos grandes palistas. Estamos viendo en este momento la disciplina de canoa y Luka Bocic es piragüista en la modalidad de aguas bravas. Ganó siete medallas en el campeonato mundial de piragüismo en slalom entre los años 2009-2022 y ocho medallas en el campeonato europeo de piragüismo en slalom entre los años 2013-2021. Luka Bocic tiene actualmente 31 años de eslovenia, como decíamos. Estamos viendo este poderío ya en la llegada prácticamente en la línea de meta y que se colocaría con más 0-0-8, con lo cual se quedaría ahí en la segunda posición provisionalmente. Ahora en este Mundial, el cuarto enfrentamiento del Mundial de aguas bravas, pasamos a ver a Denis Gargó, nativo de Francia, donde va a hacer su actuación. Evidentemente aquí juega en su tierra, todo corre prácticamente a su favor. Y recordemos que las puertas, como siempre, son verdes en sentido de la marcha del río y las rojas las tiene que mirar o las tiene que pasar en sentido contrario al río, como estamos viendo actualmente. Esta es una modalidad de canoa, no de kayak. La diferencia que hay entre los dos es la pala. Una tiene una pala de canoa para distinguirlo rápidamente y mientras que la kayak tiene un remo con dos palas a los dos lados. Ya lo veremos un poquito más adelante. Aquí estamos viendo la actuación de Denis Gargó, una fantástica actuación que se colocaría primero y se llevaría a este campeonato del mundo de canoa. Ahí está la felicidad de Denis Gargó, una actuación espectacular. Bueno, ahora pasamos a ver a otro nativo aquí de Francia, Boris Nevé, que es un deportista francés que compite en el piragüismo en la modalidad de slalom y ganó 14 medallas del campeonato mundial de piragüismo en slalom entre los años 2006 y 2022. Actualmente tiene 36 años y ha conseguido 8 medallas en el campeonato europeo de piragüismo en slalom entre los años 2009 y 2020. Un auténtico veterano y un todopoderoso en esto del piragüismo en esta modalidad. Como decíamos, en este caso ya es callar. Ya, como vemos, es una pala con dos remos, dos cucharas para ayudarse al remo. Ahí está Boris Nevé, que entraba provisionalmente en la primera posición, pero aún habría mucho que rascar. Aquí vemos la presentación de Martín Dugó, deportista de 31 años también en esta modalidad de kayak. A diferencia, con respecto a lo que veíamos con las mujeres, parece que hay más mujeres, mucho más jóvenes que hombres. Aquí los hombres son un poco más maduros. Y ahí está el poderío de ese remo, la actuación memorable que está haciendo aquí Martín Dugó. Es un deportista suizo que compite en piragüismo en la modalidad de aguas bravas. Ganó una medalla de bronce en el campeonato europeo de piragüismo en Slalom en el 2022, en la prueba de kayak en K1, también por equipos. Ahí está entrando y Martín Dugó que se colocaría muy cerquita de los puestos de cabeza. Ahora vamos a ver aquí en el Gord de Pau, en la actuación del belga de 21 años, del Gabriel de Kosker. Pues esto es el piragüista de Slalom belga que ha competido a un nivel internacional desde el 2017. Y hasta la fecha no había conseguido prácticamente ninguna medalla que se pudiera resaltar. En este caso, como el Mundial de Pau en Francia, que estamos viendo y disfrutando de estas bajadas en estos ríos de aguas bravas. Vemos como Gabriel de Kosker va pasando las puertas y le ha salido una actuación estupenda, tanto en remada como en velocidad. Esos giros que creaba un estilo peculiar de Gabriel que iba pasando y que se acercaba a la meta rápidamente y en un remo prácticamente llegando. Ahí se colocaría a 0,70 en la primera posición. Una posición que para él es lo máximo a estar al día en esto del piragüismo de aguas bravas. Bueno, ahora vamos a ver una modalidad diferente, divertida, una modalidad de gran ritmo rápida y vamos a ver lo que es las finales de la Slalom String. Ahí vemos a Ana Zatila de Brasil con 26 años y que va a competir con otras tres participantes también por este título de la String de aguas bravas. Aquí está Eva Terceli de Eslovaquia de 30 años preparándose y concentrándose para esta salida. Vamos a ver la tercera componente que es Avda Novak de Eslovaquia, 28 años en el ranking mundial de 24, en la posición 24. Y por último, la última, los que van a pelear por la medalla de, nada más, nada menos que tenemos aquí con 28 años, bueno, la toda poderosa Jessica Fox. Están listas los participantes y para entrar rápidamente en la pista de competición. Como vemos, pues es una rampa de lanzamiento. Y ahí cae al agua las tres participantes y entre ellas tienen que ir sorteando una diferencia, diferentes obstáculos entre, bueno, pues el caudal del agua, sobre todo, hay que hacerlo lo mejor posible. Y esos obstáculos son, pues esta boya que, bueno, hay algunos que les cuesta y encima le pegan. Y entonces, pues bueno, aquí hay dificultad un poco, es el pasar estas boyas de diferente manera. Unas son sorteadas y otras hay que virarlas. Las rojas hay que virarlas, las boyas hay que virarlas, mientras que las verdes, algunas, pues bueno, hasta hay que tocarlas. Ahí detrás, pues bueno, ahí ya van compitiendo y Satila, pues bueno, ahí va, alcanzaría la primera puerta. Y aquí es una de las pruebas, es volcar la canoa en este momento, en kayak, en volcarlo para pasar. Aquí están mirando las balitas y la verdad que es muy extremo, es muy divertido. Se ve que el esfuerzo es brutal para los participantes y Jessica Foss, que bueno, se está alejando y que ganaría la prueba, evidentemente. Pues sería Foss la primera, Terceli la segunda, Novak tercera y Satila la brasileña quedaría cuarta. En la modalidad de caballeros, pues Giovanni Gennaro estaría también ahí en la pista para lanzarse, como vemos en este caso los chicos, pues bueno, llevan también un casco, en este caso más protector, como prácticamente siempre. Ahora vemos a Bojet Eger, también preparándose para esta salida, 22 años en el ranking número 16 de este campeonato del mundo. La tercera plaza para esta final se la llevaría Boris Neve, también con 36 años ya hemos hablado de él, World Ranking del 21. Y nos quedaría el cuarto participante para presentar, que es Pedro González, también de Brasil. Pues vamos a ver la actuación, ya sabemos cómo funciona esto. Es una valla y todos listos, preparados para esta salida de la stream Slalom. Bueno, ahí están saliendo los participantes, como siempre, es hacerlo rápido, hay muy poquito tiempo, se van a encontrar por el camino diferentes obstáculos que tienen que ir sorteando, haciéndolo rápidamente. Aquí vemos el primer paso, aquí está, pues bueno, el paso de baliza, pues y como Bojet Eger, pues tenía sus problemas, el checo, que bueno, pues los demás han seguido camino y ya prácticamente se ha quedado muy lejos de los puestos de cabeza. Aquí están las tres medallas y que van pasando todo el camino por el río rápidamente, por este gol de Pau, que ya están llegando a la meta. Y aquí tienen que volcar el kayak y volver a ponerlo de pie, tocando, pues bueno, el paso de la baliza que le queda al final. Ahí vemos el atasco de los dos participantes, como se está beneficiando uno de los participantes, en este caso es Jovenman y Gennaro, que está entrando ya, se les ve un poquito exhaustos en este esfuerzo. Y ya está la entrada y como aquí entraría en primera posición Neve, el francés, que se llevaría la medalla de oro. La afición, pues ha disfrutado realmente de esta modalidad de la stream es la luz. Ahí vemos los resultados, primero, Gennaro, segundo, González, tercero y Neve, cuarto. La 52 Super Series celebró su décimo aniversario regresando al lugar donde se estrenó el circuito en mayo del 2012. Barcelona, la quinta y última prueba de la temporada 2022, se disputó del 24 al 29 de octubre con una emocionante batalla final por el título, con Quantum Racing como rival a batir y la incorporación del francés Paperec a la flota, que por primera vez este año contará con 10 barcos en la línea de salida. La Barcelona Sailing Week ejerció de colofón en la temporada más igualada y competitiva de los 10 últimos años de la historia del principal circuito de monocascos del mundo. Después de cuatro eventos y 38 parciales, el Quantum Racing de Doug DeVos lideraba la clasificación absoluta con 5 puntos de ventaja sobre el fénix de la familia Planner, el sled de Takashi Okura, campeón del 2021, y el platoon de Hammer, Muller, Spear, que acechan en la batalla por el podio al llegar a la ciudad condal con la intención de despedir la temporada con una victoria. Tras haberse impuesto en Bayona, Cascais y Scarlino, el Quantum Racing es el claro favorito. El equipo estadounidense aspira a hacer historia en la 52 Superseries y convertirse en el primer capaz de ganar 5 títulos absolutos. Lo tendrán fácil. Los campeones del 2013, 2014, 2016 y 2018 siempre han completado sus victorias con márgenes absolutos hasta 59 puntos en el 2016 y 37 en el último premio. En la primera jornada de competición de la 52 Superseries Barcelona Sailing Week, se resolvió con una única manga que ganó con autoridad el Quantum Racing, dando así un golpe sobre la mesa y diciendo que aquí el que manda es el líder. El equipo estadounidense fue el mejor en unas condiciones de brisa ligera y se convirtió en el primer líder de esta última regata de la temporada y encajó valiosos puntos en sus máximos rivales en la batalla por el título del 2022. En la segunda jornada de competición también el viento no llegó a alcanzar la combinación de intensidad y estabilidad mínimas para propulsar a los TP52 y tras una larga paciencia de espera en el agua, la flota regresó al puerto sin repartir los puntos. En la tercera jornada de competición de la 52 Superseries se resolvió con tres asaltos, tres pruebas, tres ganadores diferentes e interesantes cambios en la provisional. El Provenza, el Fénix, el Platú se repartieron las victorias y el equipo alemán es el nuevo líder en Barcelona empatado a puntos con el británico Alegre. En la general de la del circuito, Fénix recortó distancias con el Quantum Racing para colocarse a solo tres puntos del liderazgo. En la cuarta prueba, el equipo Quantum Racing quedaría por partida doble en un match ball, set ball, juego para todo. El equipo estadounidense aprovechó la única prueba disputada en la cuarta jornada de competición para recuperar el liderazgo de la 52 Superseries Barcelona Sailing Week y demarrar al frente de la provisional de la temporada. Ambos títulos se decidieron en el día siguiente. Al final, después de cinco días, el Quantum Racing logra en Barcelona su quinto título absoluto de la 52 Superseries. El equipo estadounidense se impuso en el último evento de la temporada y se proclamó campeón de la 52 Superseries 2022, con cinco títulos absolutos y cuatro coronas mundiales. Quantum Racing confirma su estatus de equipo más laureado en los 10 años de historia del circuito. La temporada 2022 de la 52 Superseries concluyó en Barcelona con jornadas en blanco. La ausencia del viento en el campo de regatas impidió la celebración de la última prueba que estaban previstas para este último día y la flota regresó al pantalán del Real Club Náutico de Barcelona sin cambios en la clasificación. El último evento de la décima temporada del circuito de monocascos más importante del mundo se completó con cinco parciales en los casilleros de los 10 equipos participantes y proclamó al Quantum Racing campeón de la 52 Superseries. La clasificación seguiría después del Quantum Racing de Don DeVos quedaría segundo el Platú de Alemania de Hans Muller Speer y el tercero Provenza de Henry Ingrid. Ahora quedaría esperar la entrada de la temporada de 2023 de las 52 Superseries que comenzará en la localidad francesa de Saint-Tropez. Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina